Mucha gata, mucho party, mucho cuero Pero al llegar a la casa ese culito es el que yo quiero oír ¿Qué andas? ¿Qué haces? Dime, que el LVMV es muy grande pa' mí Y ya estoy pensando en ti ¿Qué andas? ¿Qué haces? Que el LVMV es muy grande pa' mí Y ya estoy pensando en ti Mucho cuero, mucho cuero Si te vayas, ensuciamos las toallas Una vez más, antes de que te vayas A ti te gusta así Y a mí también, me gusta hacerte gemir Y a ti también, tú eres una cachondi Yo soy un bellaco Voy a chapas y carmen no te quita el taco Aquí no paramos, le damos todo el rato La baby alentina me pide el fernier pa' la boca Prendí en su nargusta Y baby pa' comerte Va a tegas en las botas Mierda, Tony, me cambié del ritmo, cabrón Nah, 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 pero no lo pares Dale ahí, dale ahí, que me gusta, me gusta, me gusta Dice Ay, 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 salió a rumbear con los chavales Le digo al DJ que no lo pares Porque ahora fue que ya llegó al testeo La quieren pero no es un trofeo No quiero un cubata, quiere pernés con hielo Porque vuelvo a palentina y yo me cague el vuelo Guacha, te extraño Desde aquel día te vi, se te ve Que toma pa' nota Baby, eres otra Desde aquel día te vi, se te ve Que toma pa' nota Baby, eres otra Oh, 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 oh ¿Qué onda? ¿Qué haces? Dime Que el Airbnb Es muy grande pa' mi El Airbnb Es grande pa' mi Es grande pa' mi Que el Airbnb Es grande pa' mi Es grande pa' mi Ay, 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 ay No quiero plate Y trails Ay, 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 ay No ounce Más Mi Ob Con Yo Te Em 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 Em